¿Qué tal buena gente? ¿Cómo se encuentran? Uy, hay que tener cuidado porque hay un montón de cositas perso Voy a aprovechar y voy a hacer un puenteando Ah, pero mirá que mal, tenés que cruzar por la hacienda peatonal Si no, si hiciste la locura de venir como yo A ver chiqui, cuidado Bueno, acá como pueden ver, botón Despacito, despacito Uy, se re no fue ese pobre animal Si, me pongo como loco Estaba comentando hace un rato que acabamos de pasar por el Colegio World Y había una casa que tenía arriba, una casa importante Ah, mirá ¿Por qué se le ocurre a alguien hacer fuego acá? He visto que hacen fuego debajo de los puentes Pero... ¿Arriba de un puente? ¿Quién fue ese señor que dijo Que los pobres de París tienen el derecho de morirse de hambre debajo de sus puentes? Eh... Ay, no me acuerdo cómo era Yo se lo atribuía a alguno de los Luises Pero resulta ser que no Era... No me acuerdo Che, qué amplio, qué puente amplio Qué cruce de peatonal amplio La verdad que mis felicitaciones Por alguna razón Esta es la batería descargada Ahora, fíjense ustedes que De un lado Del oeste Tiene subida En dos tramos Sin escaleras Y... Y de este lado Del lado del este Es una... Un acceso A subida, rampa o bajada De un solo De un solo De una sola Como se llama A ver, vamos a tratar de caminar despacio Para... De un solo Bueno, creo que... No, 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 creo... No, creo... Bueno, eso ha sido todo, buena gente...